Voy a dar una serenata con arpa cuatro y maracas y una voz encantadora que en la llanura se empapa yo como soy un criollito de esta sabana tan amplia cantador y luchador y defensor de mi patria por esta misma razón es que la gente me halaga cuando estoy emparrando o cantándole a la muchacha se me pone el corazón que mi pecho ya no aguanta palpitante de emoción sin perder la esperanza hago lo que puedo hacer y no vivo de alabanza porque con tanto trabajo cualquier obrero se cansa pero no quiero decir que voy a soltar mi lanza porque voy a echar pa'lante con mucha perseverancia El amor de una mujer me dio valor y constancia pa' escribir como se escribe de una forma tan exacta y cantar con sentimiento, talento y buena garganta y quiero que lo disfruten lo que este negro les canta yo no es que me creo famoso pero lucho por mi causa lo que me gusta me como y no necesito plata reconozco mis errores pa' poder tapar mi falta si hago algo con mi mano no lo daño con las patas echemos siempre pa'lante porque para atrás espanta andemos por donde quiera siempre con la frente en alto sin hacerle mal a nadie pensando en tal cual santo en mi Dios que está en el cielo y su madrecita santa que me den la bendición para llegar a lo alto donde llegó Juan Faruando, Mararjura y Reinaldo Alfonso Nillo y Puro Pedro como le admiro su canto el cholito va al derrama de la sabana del pauto yo soy un hombre sencillo con un corazón simpático orgulloso de su pueblo, de su raza y de su patria me siento muy complacido cuando canto el pie de un arpa escuchar una bandola, un cuatro y una maraca como lo hace un buen llanero, casanareño de casta disfruta cantando verso cuando tiene plata gasta y baila puro joropo, enrolla y a pura pata así es como se divierte el viejo Marco Zapata me gusta cantarle verso a las mujeres simpáticas y no comparto lo mío porque no le toco gracia tampoco le jalo bola una persona simpática pobrecito y sigo siendo hasta que estire la pata cuando este negro se muera, dejar escrita una carta con unas letras que diga que murió el que les canta que me traigan un conjunto, me canten aquí en mi casa me entierran en la sabana donde me pisen las vacas y que no me pongan flores porque esto no lo comparto y que tampoco me lloren los corazones ingratos con uno joven el muerto y con el otro los trapos pendiente de lo que deja un casanareño nato